Estado de los estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días Pues es el momento de dar principio a su programa Estado de los estados Esperamos que esté usted ya disfrutando de un sabroso desayuno ¿Verdad González Durán? Así es, nosotros después del programa ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué tal un mollete con pico de gallo? El pico de gallo está bien, pero prefiero una pancita ¿Otra pancita? Sí, otra ¿No te basta con la que traes cargando? Naturalmente que no ¿A ti qué te gustaría que desayunáramos hoy? Unos panuchos Fíjate Unos panuchos Unos salsitas de habanero así Salsa habanero asado Con naranja agria Ustedes ya vamos a ir a tu casa, Julio Pues vamos a la casa Ahí está ¿Tú crees que nos admitan después de todos los albutes que te caben a ti? Hugo, ¿a ti qué te gustaría que desayunáramos? Unos huevitos ¿Dos o tres? Dos El tercero es para después Ya cuando me sienta bien empoderado, entonces me puede salir el tercero ¿El tercer blanquillo para el plato? El tercer blanquillo para el plato George, no me vayas a hacer con unos huevos poché o una cosa así Mole ¿Va? ¿Quieres desayunar mole? ¿Quién es quien le gusta mucho pobla? Soy molero Me encanta el mole ¿Se lo sacamos? Ya se me sacó Le sacamos el mole Para que se le quite la costumbrita ¿No? ¿Podría ser? Podría ser Pues con eso de que según George no le sacamos el mole a ningún franchute Si no todo es mentira Eso dice él, esa es la parte de la historia que él conoce Pues sí, es como no darse cuenta de que su tono de voz y el de Magali son tan parecidos Sí, él es de Teco Él es de Teco, no es de Francia No, ¿verdad? Ustedes acaban de festejar el 5 de mayo Pero creo que es una leyenda, yo soy del 6 Eso es una leyenda total, inventado Pues a mí me gustaría que fuera del 10 Pero luego hay escasez Normangélica Ríos, candidata a la presencia municipal de Solidaridad Pues encabezando a Morena Candidata de Morena ¿A ti qué te gustaría desayunar? Pues mira Lilia, yo estoy de acuerdo con Jorge González Un menudito, en mi tierra le llamamos menudo a la pancita Con su cebollita ¿En dónde es tu tierra? Durango, soy de Durango, del norte de la república Bueno, yo te aconsejaría que tu tierra fuera Playa del Carmen Porque en el momento en el que eres candidata Y dices mi tierra y te vas hasta Durango Híjole, pues ya te quitaron como 4 votos No, lo que pasa es que Pues donde uno nace es circunstancial Yo creo que la tierra que tú adoptas Pues tienes razón, ahí es tu tierra Entonces Playa del Carmen La verdad es que es un lugar al que yo adoro Ahí decidí vivir, ahí decido morir Porque sé que aquí me voy a quedar en solidaridad Ahí están mis hijas, han terminado sus carreras Ahí viven Y pues estamos dando la lucha ahorita Porque sea un Playa del Carmen mejor Muchísimo mejor Y si tienes razón, es mi tierra ¿Cuándo vives en Playa del Carmen? Tengo a más de 10 años viviendo ahí en Playa del Carmen ¿Y cómo es que resultó candidata? ¿Cómo es que decidió incursionar en la política y en Morena? ¿O ya tiene usted tiempo? Platíquenos de este proceso que la llevó a ser candidata de Morena A la Presidencia Municipal de Solidaridad Bueno, mira, yo me ha gustado siempre estar al pendiente De lo que hacen ahora sí que las personas que nos gobiernan Pero siempre desde afuera Cuando empieza a crearse Morena Empiezo yo a interesarme más Y decido entrar Hay unas personas que me invitan a entrar Entonces cuando ya te empiezas a involucrar en la política Lo que puedes hacer Lo que puedes lograr Dije, bueno, pues va Porque antes pues sí andaba en luchas sociales Y eso y también me apasiona mucho lo que es la lucha social Pero creo que desde la política puedes hacer más cosas Si quieres ayudar a la gente Pues tienes más oportunidades Entonces entro yo a Morena Y pues participo como consejera para el Consejo Estatal Y resulto favorecida Fui consejera estatal durante tres años Fui delegada nacional para que el partido se creara Soy fundadora de Morena aquí en todo el estado Fui presidenta de la Comisión Nacional Perdón, estatal de Honestidad y Justicia Y pues luego ya empiezan los procesos internos Para elegir lo que son los promotores Luego los candidatos Y en su momento pues ya salí elegida como candidata A la presidencia de Solidaridad Hugo Sí, este ¿Qué experiencia política tiene usted? La que ha visto nada más de los gobernantes La que ha visto en Morena Porque Morena ahorita es pura promesa todavía Es una esperanza como dice su líder nacional Bueno mira Experiencia política pues yo creo que la tenemos Todos los que vivimos aquí Porque finalmente lo que hacen los políticos A todos nos afecta A todos Un mal gobierno nos afecta a todos Un buen gobierno nos beneficia a todos Entonces efectivamente No tengo experiencia política para gobernar Pero yo creo que todos iniciamos alguna vez Yo creo que lo que tienes que tener Es buena voluntad de servir a tu pueblo Tienes que tener honestidad Una vida recta Mi vida ha sido así muy recta He sido esposa He sido madre Pasé a ser madre soltera Cuando el marido se fue Y pues me quedo sola con mis hijas Desde muy pequeñitas La saco yo adelante Y pues hacer política también empieza desde el hogar Desde ahí empieza uno a hacer política ¿Cómo ve usted solidaridad Hacia el futuro? Pensando en que usted pudiera ser La presidenta municipal Pues mira yo Si lo vemos hacia el futuro La verdad es que yo veo un futuro mejor Para los solidarenses Para los habitantes La gente necesita un mejor gobierno La gente está muy lastimada Demasiado lastimada Con todas las reformas Lo que se ha hecho Por parte del municipio Se sienten muy lastimados No hay servicios básicos Están en un total desastre Ahorita solidaridad La economía está muy mala Las calles están inundadas de basura Están afectando mucho la economía También en la parte De por ejemplo El agua Cuando se Privatiza el agua Aguacán Entonces la gente está muy lastimada En sus bolsillos La gente está muy lastimada También Cuando van a los hospitales Y que no encuentran medicamentos Hay gente que se está muriendo Por falta de medicamentos La gente está muy lastimada Porque sus hijos No tienen la oportunidad De ir a una universidad Y pues es ahí Donde nosotros vamos a actuar Es la intención Que nosotros tenemos De mejorar todo esto Que ahorita está mal En solidaridad Pero esa parte Que usted menciona Que tiene que ver Con la universidad Que tiene que ver Con la cuestión económica Pues no son cuestiones Que competan exactamente Al gobierno municipal En el plano De la competencia Del gobierno municipal ¿Qué es? ¿Cuál es ese El diagnóstico Que tienes? ¿Y cuál es la propuesta Que tienes en ese momento? Yo creo que estás equivocado Son cosas que competen Porque el hecho De que los jóvenes Puedan asistir a la universidad También depende De que puedan tener Una cartilla de descuento En el transporte También depende De que pueda El municipio Pueda otorgarles Algunas becas Darles algunas facilidades Yo creo que son renglones El gobierno municipal Es el gobierno más cercano A los ciudadanos Es el que tiene que ver Desde que puedas Entrar a la cárcel Hasta a lo mejor En un divorcio Tiene que ver Con todo Con todo Lo que rodea La vida de los ciudadanos Creo que ahí Si no hay diferencias Entre unos y otros Bueno En el caso Del transporte Específicamente Actualmente es gratuito Creo para los estudiantes Universitarios Hay algunos Algunos autobuses Que son gratuitos No son suficientes Nosotros estamos proponiendo Retomando tu pregunta Estamos proponiendo Que el transporte Para los estudiantes Sea total Desde nivel Primaria Desde nivel Bueno Las madres En este caso Que llevan a sus hijos A la escuela Desde nivel Kinder Hasta universitario Porque hay insuficiencia De transporte En solidaridad Tenemos que Hacer una reorganización De las rutas Y de los horarios Eso por un lado El otro tipo De apoyo Para las escuelas Pues también Es el mantenimiento Permanente A las escuelas El gobierno municipal Tiene que estar Al pendiente De sus ciudadanos Porque viven En ese municipio El otro punto Es la creación De universidades Morena En donde gobierna Funda universidades Una universidad Para los jóvenes Que son rechazados Por el gobierno Que no tienen La oportunidad De ir a la escuela Ya sea porque No hay espacios O porque sus padres Por falta de economía Entonces Morena Los apoya ¿Cuál es el apoyo De Morena? Bueno pues Todos los funcionarios De primer nivel De la administración Donamos el 50% De nuestro salario Para beneficio De los estudiantes Ya sea en becas O en lo que se necesite Se tiene que hacer Un estudio Y el partido También dona Una parte De las prerrogativas Precisamente Para la fundación De esas universidades Este Fíjate Bueno lo que observamos Los que Yo de alguna manera Tengo ya viviendo Algún tiempo O estando más cerca En solidaridad En Playa del Carmen Y vemos todavía Un municipio Que es pujante Con mucha actividad Económica Yo creo que es de los más De los que más Pujanza tienen No veo esas Asimetrías Que estás Que está planteando Hay candidatos Como usted también Que están hablando De limpiar Solidaridad O sea de barrerlo más Dice Dice un candidato Pues son propuestas Parecidas ¿No? En ese sentido Pero Si me parece que No se ve No captamos Eso que usted Está mencionando Al menos En solidaridad No sé ¿Usted podría poner Casos específicos De algo que está ocurriendo En el sentido Que usted manejó O sea Lo de las calles Inundadas de basura Yo creo que no No es lo que ve El turista O el que ve El ciudadano Bueno El turista No lo ve Porque no sale De la zona turística Por eso Pero las calles Están inundadas de basura Yo te puedo invitar A que hagamos un recorrido Para que lo veamos Nos percatemos Por nosotros mismos De lo que está sucediendo Es por eso Que me atrevo A asegurarlo Porque es verdad Y bueno Si tú me comentas Que otros candidatos Están diciendo Que van a llegar A barrer las calles Yo les digo ¿Y por qué no lo hacen Si ahorita son gobierno? ¿Por qué tienen que prometerlo? Tiene que venir Alguien diferente A decirles Cómo se gobierna Cómo se deben De hacer las cosas Tú pasas Tú pasas Tú pasas por las diferentes Colonias Sobre todo Las más humildes De la ciudad Y están inundadas De basura Y cuando cae una lluvia Como la que cayó Hace tres días Una hora de lluvia Se inundó Se inundaron las calles De agua Porque las coladeras Están con mucha basura Es cierto que también Se tiene que empezar A decirle a la gente Que no tiene basura Pero luego nos comentan Bueno ¿Y qué ganamos Con barrer nuestras calles? ¿Qué ganamos Con tener los tambos Llenos de basura? Si no hay camiones Recolectores de basura A veces se tardan Hasta quince días En llegar En pasar Entonces tú pasas Por esas calles Y hay una pestilencia Y se está convirtiendo En un grave problema De salud pública También los niños Se están enfermando Mencionaba Aguacán ¿Qué pasa con Aguacán En playa A partir de la concesión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que percibe usted Como candidata? Como ciudadana Ok Ese es otro sentir De la gente También muy fuerte A partir de que El agua se privatiza Porque para mí No es más que una privatización Se nos dice Que es una concesión Pero si lo concesionas Treinta años a particulares Pues es una privatización A partir de que se hace esto Pues el agua ya te llega Cuatro veces más caro Antes te daban Tal vez dos o tres meses O hasta cuatro Cuando era capaz Para cortarte tu servicio De agua Si no lo pagabas Ahora te dan siete días Y te la cortan Indudablemente Te la cortan Entonces la gente Si no tiene Para pagar cuatrocientos O quinientos pesos De agua Les llega la reconexión Y la reconexión Es por el doble De lo que les llega Su servicio De agua potable Si no tienes Para pagar cuatrocientos Pues menos mil Entonces se les va acumulando Mes tras mes Su pago Que llega un momento Que hay familias Que deben hasta Cuarenta mil pesos De agua Hoy nada menos Un compañero Nos enseñó su recibo Por seis mil pesos Dice de un mes O sea ¿Cómo es posible? ¿Usted como presidenta Municipal de Solidaridad En ese caso? O sea ¿Ya tiene algún estudio? La gente de Morena No sé Porque es un problema Muy concreto Y que sí está afectando A la comunidad ¿Usted qué piensa hacer? Lo primero que yo voy a hacer Cuando llegue A la presidencia municipal Es revisar a detalle El contrato de concesión Otorgado a Aguacán Se tienen que revisar En qué condiciones Se da ese contrato A esta empresa A detalle No te puedo explicar ahorita Porque no lo conozco Ese contrato Yo lo único que conozco Es que la gente Está muy lastimada Y que no quieren esto Para ellos Entonces tenemos El agua más cara del mundo Entonces Vamos a revisar Ese contrato A detalle Lo que tenemos que hacer Es frenar muchos abusos Y muchas irregularidades Y yo creo que un Un gobernante Lo puede hacer Para eso estamos ahí Para ayudar al pueblo Para eso Somos elegidos Para ayudar al pueblo Yo creo que pueden Además aplicar la ley Porque el agua Es un derecho humano Tú no puedes dejar A las familias Sin agua Podrás cortárselas Pero tienes que dejarle Suministro durante Algunas horas del día Para que ellos puedan Capturar Recolectar el agua Que van a usar Para el baño Para la cocina Etcétera Y quizá revisar Perdón No sólo el contrato De concesión Sino también las competencias Que tiene el municipio En la materia De la prestación De este servicio Porque alguna competencia Debe tener Que la cedió O que se omitió No, tiene toda la competencia El municipio Por el 115 Es el responsable De suministrar El servicio de agua potable Sabemos Que cuando Asumió la presidencia Municipal El actual candidato Del PRI A la gobernatura Uno de los gravísimos Problemas Era el de la recolección De basura ¿Se acuerdan ustedes Que fueron a tirarla Ahí a la plataforma A la plaza Del palacio municipal Fueron a aventar Toda la basura Que se tenía Y bueno El mismo día Que hubo La toma de protesta Pues llegaron Los camiones Y empezaron A limpiar solidaridad Y sí habría Que creo yo Hacer un paréntesis A partir De que Mauricio Se separa Del cargo Entra el señor Castro Y bueno Ha habido una serie De deficiencias En solidaridad Que son notorias O sea Ahí sí De repente Entonces bueno No ¿Dónde está la basura? Si hay que buscar No hay que ir muy lejos Para encontrarla Este señor Castro Es presidente Municipal Sustituto ¿No? Suplente Es interino Yo pensé que era sustituto Pero de cualquier manera Es interino Pero alegan Alegan la falta De este ¿De dónde salió Este señor? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero hay Han habido Presidentes municipales Interinos Que han hecho Una muy buena labor A veces mejor Que el que estaba Así es Y en este caso Pues la verdad No se ve Pues parece que está Ahí como figura Decorativa Era oficial mayor Luego fue secretario Del ayuntamiento Y luego El presidente Municipal interino Pero yo no sé Si su tesorero ¿Cómo se llama? Gabriel Castro También Castro También Pero no son parientes No son parientes Así es Bueno Son concuños Sí, pueden coger Sí, eso sí Son concuños Sí, son parientes Ah, son concuños Sí, son concuños Ah, ¿en serio? Sí, el presidente Y el tesorero Son concuños Ah, por lo que se entiende bien Ajá Por lo que se entiende bien Sí, se entienden bien Para hacer las cosas mal Bueno Así es Este No se han asomado Por ahí Por el edificio municipal Hay una serie De protestas Terrible Por la falta de servicios Por la acumulación De deudas Hombre Les deben hasta Los de las loncherías Claro Se siente un vacío De poder En este momento En el ayuntamiento De solidaridad Norma El hecho de ser Oye, qué mala suerte De los habitantes De tener Auxedo Este cabildo En esta circunstancia Permíteme El tantito y ocho Presidido por estas personas Pues sí Pero ¿Y quién los elige? El que se va a No, en este caso Fue el cabildo Quien lo designó Así es El cabildo Lo designó Eso es lo peor Por eso no se sienten Comprometidos Ante nadie Yo te quisiera preguntar Norma Este Dices Tu marido Se fue Las niñas Se quedaron chiquitas ¿En dónde trabajabas? Bueno Cuando eso sucede Estaba todavía En Durango Pues trabajaba En empresas particulares Tuve que salir A Ahora sí Que dar la cara Porque pues Tenían que comer Tenían que vestir Tenían que estudiar Tenía que pagar renta Tenía que hacer todo eso Y ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijas Una tiene 30 años Y la otra 25 Ya están grandes Ya son ellas Las que me ayudan a mí Entonces ya soy abuela De una nena De 12 años Entonces Pues trabajaba En empresas particulares ¿Y cuando llegas A Solidaridad ¿En dónde trabajas? Te comento Que puse un negocio Siempre En negocios míos O sea Nunca le trabajé A nadie De comida Básicamente Yo sé cocinar muy bien Y a la gente le gustó Y pues Ahí estoy Hasta la fecha Tenemos un negocio Entonces a lo mejor Haces buena pancita Por eso ahí Excelente Nosotros pues vamos a desayunar ¿Todavía tienes abierto el changarró? Sí, claro Pues hay que ir Hay que ir ¿Cuál es la especialidad? El giro cambió Cuando inicié Fuimos cambiando el giro Ahorita la especialidad Pues son carnes finas Quesos Conservas Quesos de todo tipo Desde franceses Y mexicanos Pero vendemos Puro producto nacional Este Le estamos dando mucho Ay pero ya no hay Ya no haces guisos No, ya no Son este Ya es como cremería Como cremería Pero aparte es restaurante De carnes asadas Es decir Tú vas y escoges tu corte Y te lo asamos Ándale Ya sea para llevar O para comer ahí Un buen vacío Así es Tenemos puro corte De calidad Angus Hair form Charolais Eso tenemos Fíjate Cabrito Charolais El que no tiene pelo Ah mira Esos son charolais Vámonos al corte En lo que se nos sigue haciendo Agua a la boca Y enseguida volvemos Estado de los estados D Toca No, 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 Dai No, 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 no Quintana Roo vive. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo México desde Quintana Roo. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Poder administrar un municipio. Yo no lo creo. Yo creo, en el caso de las mujeres particularmente, que el hecho de que puedas darle de comer a una familia numerosa con dos salarios mínimos, o que puedas mandar a tus hijos a la escuela, que los saques adelante, que tengas que administrar y pagar la renta y ver quién te ayuda a cuidarlos cuando son pequeños y hacer estirar el dinero, te puede llevar a una magnífica administración en el área pública. En este caso sería una ventaja ser mujer. Por supuesto, ser mujer y haber administrado tu hogar y tu propio negocio y haber sacado a tus hijos adelante. Porque hay muchísimas cosas que te van a identificar con otras mujeres que están dentro de los mismos casos, ya sea por ser madres solteras o por haber enfrentado un divorcio o por haber quedado viudas. Pero también levanta el ánimo de saber que puedes participar en otras áreas en las cuales no solamente ayudas, sino reafirmas tus propios controles, tu propia existencia. O sea, dime tú, yo quisiera que tuviésemos como secretario de Hacienda a un ama de casa, porque tienes una jerarquización muy puntual de lo que debes, de los gastos que debes enfrentar, de qué es lo primero que tienes que... El vital, tienes totalmente razón. Entonces, esto ya se convirtió en un área insensible para los señores. Los señores en su mayoría y sobre todo los que pretenden gobernar, pues están acostumbrados a llegar y decir, bueno, pues cuánto necesitan, ¿no? Sí, ni saben cuánto cuesta los alimentos, ni van a hacer las compras. Así es. Claro, por supuesto. Entonces, es una gran ventaja. ¿Y así lo sientes, Norma? Sí, mira, yo creo que ahorita en estos tiempos nos estamos empoderando las mujeres. Ya es tiempo de que la mujer se empodere y empiece a tomar también la batuta. Yo creo que tienes que tener ciertas cualidades. No se trata de empoderarse por empoderarse y por ser mujer. Eso sí, yo no lo creo. Yo creo más en los antecedentes, en las formaciones, en las cosas que tienes a favor, así seas hombre, mujer o quimera, ¿no? Porque yo creo que las quimeras, pues también alguna virtud podrán tener ahí en su existencia, ¿no? A lo mejor. Pero sí creo en esos pasados que te permiten aspirar a más con cierto fundamento. En eso sí creo. Yo no creo en el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres siempre hemos tenido poder. Yo todavía no conozco a ningún señor, aunque sea de la tercera vía, que no tenga que responder por la hermana, la sobrina, la mamá, la abuela, la tía, la esposa, una hermana, las hijas. Así que... Sí, pero hay una diferencia entre ellas, ¿verdad? Que ha hecho su propio negocio, ha sacado adelante a sus cientos, como tú muy bien dices, con otras mujeres, que solo saben administrar la chequera y las tarjetas de crédito de sus maridos. Es lo único que sabe manejar. Sí. Pues sí, ¿no? Pues sí, y que puedas además darte el valor que como ser humano, como persona, pues debes hacer prevalecer por encima de muchas cosas, porque, pues, por desgracia conocemos mujeres que tienen todo esto, las tarjetas de crédito, tal y tal, y les dan unas madrizas, pero bien puestas, y sabes que no los dejan porque les quitan las tarjetas. Pero también conocemos mujeres que están muy sometidas, ¿no? Demasiado sometidas al hombre. Es ahí donde entra la palabra, en este caso, a lo mejor no generalizando, pero sí empoderar a la mujer, pues para que también sea ella que no viva la sombra de alguien. No para que sea más que alguien, sino que sea ella. ¿Y cómo gobernaría Solidaridad en caso de ganar? Tiene usted un cabildo, pero el cabildo a veces es una figura decorativa. Muchos regidores y el síndico van nada más a las sesiones a levantar la mano, inclusive a veces los de la oposición al PRI, cuando el PRI gobierna, porque les dan su lana, ¿no? Entonces van y aprueban lo que sugiere, propone el presidente municipal. Pero aparte, entonces el cabildo, su función se reduce a ser una figura decorativa muchas veces. Pero hay un grupo de servidores públicos que son los que tienen las tareas ejecutivas, el tesorero, el director de obras públicas, de servicios públicos, en fin. ¿Cómo ha pensado usted con quiénes, a quiénes nombraría, pues en el supuesto de que usted gane? Bueno, mira, en primer lugar, pues se tiene que gobernar con sensibilidad, siempre pensando en el bienestar de nuestros gobernados. En segundo lugar, bueno, el cabildo, como dices tú, que es una especie decorativa, pues yo creo que se les tiene que poner a trabajar, porque también son elegidos por el pueblo. No se elige sólo a un presidente municipal, sino a toda una planilla. Entonces, tienen que trabajar también cada uno dentro de sus funciones, porque se supone que a los regidores se les dan funciones específicas para que ellos desarrollen. Y bueno, los funcionarios públicos, pues tienen que ser elegidos entre las mejores mujeres y los mejores hombres para que nos apoyen, porque un gobernante no hace las cosas sólo. Entonces, tenemos que buscar un buen equipo de trabajo para que nos apoyen a llevar a cabo esto. Pero en primer lugar, gobernar con sensibilidad y con honestidad también, que es lo primero que se tiene que hacer. Tenemos que acabar con todo esto que está sucediendo. Porque en caso de que usted gane, no se pasaría a vivir a otro lugar, que de repente la gente diga, pues miren ya, está en otra colonia, en otra zona residencial, ya cambió de vehículos. Es en Playa Magna viviendo ya. Lo he pensado mucho, créeme que lo he pensado mucho. ¿En cambiarte? No, no, no. A la mejor a la colonia más humilde, no, con los más pobres. No, no, no. Si lo he pensado eso, no, yo voy a seguir viviendo donde vivo ahorita. Mi hija menor compró su casa, obvio se está pagando por un crédito que le otorgaron por su trabajo, y ahí voy a vivir. Es una casa bonita, en el fraccionamiento de los olivos, y ahí voy a seguir viviendo, no me voy a cambiar de casa. Eso no lo voy a hacer. ¿De cuánto fue el presupuesto otorgado por Morena por esta campaña política? Pues mira, en Morena no tenemos presupuesto, la verdad. No hay dinero. Bueno, la verdad es que nosotros hemos hecho una campaña de a pie, ahora sí que… Pero tienen un tope de campaña, ¿no? Ah, tenemos un tope de campaña de 400 mil pesos, pero ese tope lo fija el INE, pero no es que tengamos ese dinero, en realidad no lo tenemos. Ha habido apoyos de gente, de los mismos candidatos a regidores, de gente que amablemente nos quieren apoyar con donaciones y eso, pero dinero pues no hay, porque Morena es un partido nuevo que aún no recibe suficientes prerrogativas, además de que, como les comento, que la mitad de las prerrogativas se van para la educación, preferimos hacer eso. Entonces, la verdad es que son, ahora sí que, pues, donaciones. En esas donaciones está como lo que nos ejemplificó Jorge Castañeda, recordó a María Félix, y dice que, bueno, para los candidatos independientes había que tener muy en cuenta lo dicho por María Félix, pueden ser mil de a peso o uno de a mil, ¿verdad? Entonces, pues, si son mil de a peso no hay problema, habría que irse a buscar el de a mil. Si no, nosotros no recibimos dinero, preferimos que si nos quieren regalar, pues, algo en especie, bienvenido, este… Pero realmente no es mucho, no le vamos a llegar al tope de campaña, ¿verdad? Pero no importa, mira, el contacto es con la gente. Esa es la verdadera campaña la que haces cuando saludas a la gente en mano, que vas tocando sus puertas, y eso es, así ha sido la dinámica de nuestra campaña en Morena. ¿Y qué le dice la gente a la que usted saluda, a la que usted le dice que es candidata de Morena? Porque no solamente el candidato habla, supongo que usted también escuche lo que la gente le quiere decir. Ah, por supuesto, llegamos y nos presentamos como todo, ya les digo quién soy, y pues sí me interesa mucho escuchar sus propuestas, porque las propuestas las hacen ellos, nosotros hacemos compromisos con ellos. Pues la verdad es que la mayor parte de las cosas que nos dicen son de un tremendo cansancio, de una tremenda tristeza hacia los gobiernos que tenemos ahorita, que sí les surge un cambio, que necesitan un cambio, que les gustaría que una mujer por primera vez gobernara, y que sea de un partido diferente a los que están ahorita. Y pues obvio, yo también les platico de mis compromisos que tenemos con ellos, y les doy las gracias por recibirnos en sus hogares. ¿Y cuáles son las necesidades que son más sobresalientes? Pues mira, la verdad es que no te podría decir en específico la más sobresaliente, pero pues lo que más les está afectando sus bolsillos es, no hay trabajo, el agua está muy cara, no hay medicamentos en los hospitales, la gente de verdad tiene una tremenda necesidad porque mejoren los servicios públicos, que su gobierno voltee a verlos. Ellos nos dicen que se sienten muy abandonados por sus gobernantes, que no es ir cada tres años buscando un voto a cambio de una despensa o de una cierta cantidad de dinero que no les sirve realmente para nada. Entonces ya la gente está consciente de que ese no es el cambio, el que te den una despensa cada tres años. Eso no genera ningún cambio, porque pues al contrario, ellos han sentido que los han hundido más en la pobreza, en la desesperanza. Entonces el verdadero cambio se tiene que dar cuando un gobernante haga un buen papel, que trabaje para lo que fue elegido, que es pues la protección de los ciudadanos. Para eso somos elegidos los gobernantes, para proteger a quienes nos eligieron. Finalmente nosotros somos los administradores de sus impuestos. Finalmente nosotros somos sus empleados. Tiene que cambiar esa mentalidad también en la gente y empezar a decirles, yo soy tu empleada, tú no tienes por qué venir a tocar las puertas de mi oficina y que siempre estén cerradas. Soy yo la que tiene que ir a tu colonia a conocer de tus necesidades. Y en base a ello se arma el Plan Municipal de Desarrollo para ver qué es lo que va necesitando la gente. La misma gente te va a ayudar a armarlo. Me parece bien plantear estos cambios, que las cosas ya no se siguen haciendo como hasta ahora. Pero hay inercias también a las que es difícil, a las que es difícil evadirse. Por ejemplo, todos sabemos que Andrés Manuel López Obrador lleva 12 años o más haciendo campaña y lo seguirá haciendo. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y de dónde sale el dinero para esa campaña? ¿Cómo reaccionaría usted en algún momento ya como vamos a plantear que ganó la presidencia municipal de Solidaridad, uno de los municipios más ricos del país a pesar de la deuda que tiene? Que venga Andrés Manuel López Obrador y que le diga, que le diga, presidenta, mensualmente me tienes que pasar dos millones de pesos para mi campaña. Pues en ese momento yo renunciaría a Morena, pero créeme que no lo va a hacer. Lo conozco, no lo va a hacer. No tenemos ninguna condicionante para ser candidatas o candidatos en Morena. No lo va a hacer, ni yo lo haría, ni yo se lo daría, porque no vine a Morena para eso, vine precisamente para cambiar las cosas. Y bueno, si hablamos de honestidad, de que nuestro, por ejemplo, los tres principios que nos guían es no mentir, no robar, no traicionar, pues tenemos que respetarlos, tenemos que respetar los estatutos que tenemos. A eso vino Norma Ejélica Ríos y eso voy a hacer. Ha hablado usted de sus compromisos con la gente de menos recursos, que vive en las colonias populares, la más necesitada, pero en solidaridad como en Cancún, la actividad turística es la que genera la mayor cantidad de empleo, la mayor cantidad de impuestos y la parte de las divisas. ¿Hacia este sector cuál sería su relación, cuál sería su compromiso con el sector productivo en términos generales? Bueno, se tiene que apoyar al empresario, indudablemente que tiene que haber un apoyo porque son generadores de empleo. Yo cuando digo que se tiene que ayudar a la gente, a las más desprotegidas, pues es porque esto tiene que ser general, sin olvidar tampoco al empresario, el empresario crea fuentes de empleo y ahí es a donde va a trabajar la gente desprotegida también. Entonces, tenemos que apoyarlos, indudablemente. Se tiene que hacer lo que se tiene que hacer cuando se llegue al gobierno. Por eso yo digo siempre que tenemos que llegar y revisar todo, cómo está, de qué manera está hecho todo para empezar a actuar. Pero el apoyo al empresario, el apoyo al comercio es indudable en mi administración. Va a haber mucho apoyo. Y en cuanto a la cuestión del medio ambiente, a la protección de la ecología, de la naturaleza, que además es lo que le ofrecemos a los que nos visitan. Ese es un tema que a mí me mueve mucho, la verdad, lo que es la ecología. Obviamente también tiene que haber mucha protección al medio ambiente. Se tiene que crear un organismo especial para eso, para que cuiden nuestras playas, nuestros cenotes, que no haya tala de tanto árbol como está sucediendo en la actualidad. El problema, por ejemplo, de la basura del que yo hablaba, es que se tiene que crear un sistema muy eficiente de recoja, de la recolección de basura, del destino final de la basura, del reciclaje, precisamente para que no haya tanta contaminación. Tenemos un problema muy grave de contaminación ya en nuestros cenotes y en nuestras playas. Entonces no podemos hacer oídos sordos a eso. Se tiene que atacar ese problema. ¿Qué conservaría de lo que se ha hecho en Solidaridad? ¿Y qué cambiaría? O sea, porque hay cosas malas, pero obviamente también hay cosas regulares y hay cosas buenas. Este diagnóstico ya lo hizo para ver más o menos qué es lo que de plano hay que cambiar y qué es lo que se debe quedar y que se debe impulsar, se le debe dar más. Pues mira, si nosotros llegamos ahí y vemos que hay proyectos buenos, no los vamos a tocar, los vamos a seguir dejando. Pero cambiar, pues lo primero que yo cambiaría es la corrupción. Eso es lo primero. De ahí parte todo lo demás. Una vez que se va atacando la corrupción, que se va atajando por todos lados, pues de ahí parte todo lo demás. Porque yo pienso que la corrupción empieza por la cabeza y el cuerpo se tiene que cuidar si la cabeza no roba. Y si roba la cabeza, pues obviamente el cuerpo hace a sus anchas lo que tiene que hacer. Entonces, eso es lo que cambiaría en primer lugar, lo que es la corrupción. Lo que haya bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Si está funcionando para beneficio de quienes nos eligieron, ahí lo vamos a dejar. ¿A qué nivel está la corrupción? Claro. Y ahorita volvemos. Gracias. Estado de los Estados. Dos. 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 ¡Suscríbete al canal! Responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Suscríbete al canal! Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Datos, hechos, nombres y apellidos. Son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Mare Publicidad. Que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Pues fíjense que me he dado cuenta que en este programa han estado ustedes muy participativos, ¿verdad? Porque tú haces, lo que nos damos cuenta es que tú haces estar un poco callado. Así es, ajeno. Así es. Eso es lo que debe llamarnos la atención. Exacto. No es la participación nuestra. O sea, nos ha dado chance de tener una participación más activa. Pero también me he dado cuenta de que a Norma si le han ido a la yugular. ¿Por qué no se le van así a la yugular a la Beristain? ¿Por qué no se le han ido así a la yugular a Susana Hurtado? ¿Por qué no le van así a la yugular a otros personajes? ¿A Laurita que ustedes la quieren tanto? Pues no ha estado aquí. No, pero no le hemos ido a... ¿Tanto que quieren a Laurita? Quisiera yo ver que le preguntaras lo mismo. A ver, órale con las universidades. Le preguntamos lo mismo, claro. A ver, no, fíjate que no. Invítala. Y menos con la intención con la que le hiciste. Menos. Yo creo que porque su presidente, el de Laurita y el de sus amigas, las de ustedes, pues como puso eso de la horizontal y la vertical y no sé qué, pues ustedes están contentotes, ¿verdad? Aquí como no hay horizontal, ¿verdad? Pues como que eso no les atrae mucho. Ya me di cuenta, ¿eh? Les gusta cuando vienen aquí y cambian las curules por tubo. La verdad estoy... Y todo eso les reencanta, ¿verdad? Estoy sorprendido. Ya me fijé. Estoy sorprendido de la posición de Lilia. Porque ella... No, yo te voy a decir, yo respeto infinitamente a todas las mujeres que, al igual que yo también, han tenido que luchar por sacar a sus hijos adelante, por administrar su hogar. Pero aquí no le hemos aportado al respeto. ¿Te hemos aportado al respeto? No, pero han sido duros. No se ha cuestionado eso. ¿Han sido duros? Tenemos que ser exigentes con alguien que está queriendo gobernar, que está proponiendo el cambio. Yo creo que tiene más obligación aquel que oferta un cambio ante la situación que se... deplorable que existe en la sociedad, porque desde mi muy particular punto de vista es más grave que alguien que propone el cambio y que responde aparentemente a las expectativas de cambio de esas de la sociedad, luego le falle. Porque es preferible que sigan los otros, a que lleguen alguien... Porque luego desaniman, desmotivan la participación de los ciudadanos. Por eso, no por una mala intención, sino para que se... Además, dice, para que se vea que hay buen torero, pues tiene que haber buen toro. Y tiene que embestir el toro para que se luzque el torero. ¿No? Mira, lo salvó a todos. Todo eso... ¿Viste? Todo eso... Muy bien. ¿Cómo se zafaron? ¿Ves? Me doy cuenta que lo que está diciendo es que prefiere que se queden los que ya están a que hayan... No, no, no. No, no, no. Eso quiso decir. No quiso decir. Lo que Hugo quiso decir... No, no, no. Lo que Hugo quiere decir es que... Hay que exigirle más a los que proponen el cambio. Así es. Exactamente. Efectivamente. Están más obligados. Porque... De nosotros ya se sabe que se puede esperar lo mismo. En cambio, los que proponen el cambio... Pero los que ofrecen el cambio tienen que ser congruentes y fuertes en lo que están... Para cumplir con lo que están prometiendo. Allá afuera van a tener cosas más fuertes y más graves y retos más difíciles. Pero lo vimos. Lo vimos. Los cambios van a ser fuertes. Por ejemplo, un reto... Norma. Bueno, los ofrecimientos son fuertes. ¿A quién podría, como presidente del DIF municipal, llegar usted a ganar? Bueno, pues como presidenta del DIF municipal, voy a poner a mi hija la mayor. Tiene que ser una mujer la que encabece ese instituto. Y lo otro es... De lo que decías tú, que el reto, que cómo vamos a gobernar, que si vamos a hacer el cambio... Pues yo necesito también que me ayuden con la participación de todos los ciudadanos. Yo creo que sí se puede hacer un cambio. Si todos participamos y hacemos bien nuestro trabajo, yo creo que sí se puede dar el cambio. Yo estoy pensando que están dejando... Bueno, no lo estoy pensando, solo lo sé. Nos están dejando un municipio muy destruido, muy endeudado. Y pues el cambio se va a dar en cuanto lleguemos. Ustedes lo van a ver en cuanto lleguemos. Porque lo primero que hacemos, como les digo, es acabar con la corrupción. Y de ahí parte todo lo demás. Entonces, tenemos la obligación de hacer un buen trabajo. Esa es una obligación que tenemos. Y yo creo que sí lo puedo hacer. Tengo la mejor intención de llegar a hacerlo. Por eso estoy aquí. Entonces, también yo le voy a pedir a la gente del pueblo que me ayuden a hacer mi plan municipal de desarrollo. Para de ahí que parta todo, ¿no? Entonces, vamos a escoger a las mejores mujeres, a los mejores hombres para que nos apoyen, a que este cambio se dé. Pues ya nos tenemos que ir. Ya, ya, ya. Ya es. Pues vamos a ver a dónde nos invita Norma, ¿no? Bueno, vamos. Ya que sea el cambio, en lugar de que vayamos. Sí, en lugar de que pague yo ya que los invite otra, ¿no? Que empiece el cambio. Bueno, pues como las cosas en este programa fueron tan diferentes, ahora despide tú. Bueno, pues, muchas gracias Norma. Gracias Hugo Trejo. ¿Dónde nos vemos, nos leemos, nos escuchamos? Bueno, yo estoy aquí con ustedes. Estoy en Radio Fórmula. Bueno, a partir de la campaña estoy todos los días de siete y media, a veces a las ocho de la mañana. Y estoy en la revista Estos Días, en www.estosdías.com.mx. Ahí escribo la columna La Cosa Pública. Sí, muy enterada. No deja de leer Estos Días. George. Pues con ustedes es un verdadero placer en Enfoque Radio los martes y en la prensa internacional dando mi opinión sobre México. Estos Días la puede ver por internet también. Así es. Bueno, palcoquindadores.com, también miércoles y viernes en Radio Fórmula y en La Sobremesa contigo. Y hoy Lilia pues no nos dice nada porque pues, ¿qué nos puede decir? Lilia es una de las líderes de este estado y le dieron un reconocimiento hace unos días. Ah, bueno. Después de eso ya que yo me despido. Yo aquí estoy aquí con Lilia. Gracias Norma. A ustedes, Lilia. Muchas gracias a ustedes. Se te olvidó el invitado, ¿eh? No, ya había estudiado de Norma antes, pero gracias. Ay, Norma. Muchas gracias. Al contrario, yo les doy las gracias a ustedes por este espacio que es tan visto y pues, gracias Lilia. No, al contrario, es que gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención y aquí lo esperamos el próximo sábado. Ya se está acabando esta etapa de campaña y le tenemos preparados. Es un cambio, ¿verdad, Zuleka? Hay que hacer un cambio. Se van a poner este... Su terno. Gracias. Muchísimas gracias.